A los bosques Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando ¿Cómo quieres que tan pronto, olvide el mal que me has hecho? Si a cada instante me toco el pecho, la herida me duele más y más Si a cada instante me toco el pecho, la herida me duele más y más Con gran instancia te quiero más, con gran instancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás Ay amor, quererte fue castigo para mi corazón Quererte fue mi castigo, amarte fue maldición Quererte fue mi castigo, amarte fue maldición Ingrato lo despreciaste a mi pobre corazón 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 Pensaba que te quería, pero no fue realidad No te importa mi cariño, tan solo fue vanidad No te importa mi cariño, tan solo fue vanidad No te importa mi amor 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 No te importa mi amor